muy buenas y bienvenidos al canal aquí estamos otra vez más jc manager preparados para afrontar el mercado de fichajes bueno pues aquí lo tenéis la partida estamos con el granada club de fútbol ya lo habéis visto hemos quedado campeones de la liga española de santander aquí lo veis le hemos sacado varios puntos al real madrid fútbol barcelona y la sociedad que han entrado finalmente en champions atlético madrid esperado fuera y bueno pues valencia se vio también era a europa bueno pues nuestro conjunto después de jugar la final de la champions ya sabéis que voy a darle a programa para que lo veáis acabamos perdiendo en bueno después de ver un calendario que veis muchas 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 victorias acabamos perdiendo la final de la champions con ese 0 2 lo tenéis el vídeo en el canal podéis verlo si queréis la verdad que un partido impresionante bueno y pues la verdad creo que ha tenido mucho mérito mucho mucho éxito de esta temporada con el granada llevando a un conjunto ya digo que al comienzo no nos pedían no defender a ganar la liga española en la esta segunda temporada de segunda campaña y bueno llevarlo a jugar en la final de la champions league en su primera vez en la historia la que juega la champions league acabando la primera temporada cuarto clasificado ya tener la táctica para descargarla en el vídeo ya sabéis el vídeo de la táctica jc manager la mejor táctica de fútbol manager así que si queréis podéis verlo por cierto voy a mirarlo porque me han dicho en varios comentarios de la táctica que no había explicado las instrucciones de los delanteros bueno pues aquí lo tenéis hombre objetivo ya sabéis delantero delantero tanque marcaje más férreo entra más duro bueno pues ya lo veis los pases están puestos en estándar aguantar el balón un poquito y bueno pues esta es la táctica de las instrucciones para jugadores de hombre objetivo voy a enseñaros también las instrucciones para jugadores de delantero presionante y tenéis a droguen machis delantero presionante en ataque ya lo veis es lo que viene de bueno pero fijado ya vale con más insistente no podemos tocar mucho delantero presionante tiene que tener este rol no te deja suavizar la entrada tiene que entrar duro tiene que ser un jugador que vaya siempre al límite y bueno puede subir más vale esas son las instrucciones que tiene puesto el delantero el resto de las instrucciones las tenéis todas en el vídeo de la táctica que la verdad que está gustando bastante en los comentarios están dejando comentarios muy positivos comentando que han conseguido grandes éxitos con esta táctica así que si queréis podéis verlo el vídeo en el canal es seguro que os va a gustar y podéis ponerlo en práctica dejamos en comentarios también cómo va en vuestra experiencia con esta táctica la práctica jc manager bueno sin más vamos a empezar a movernos por el mercado de fichajes voy a enseñar la plantilla bueno mejor vamos desde tácticas que lo vamos a ver mejor bueno ruiz sirva en portería a lo más feo el lateral derecho domingo duarte y neuemper en puertos centrales adria pedrosa ramón así a la garcía aunque aquí muchas veces el que suele jugar el rafiño alcántara pero bueno vamos a poner ahí por ejemplo rafiña ya ley garcía o rafiña y ramón así están rodando de los tres vale se dedica una banda dan y ceballo a la otra del buen machismo en la punta de ataques junto a carlos fernández este es el 11 tipo vale el 11 tipo en el que ha jugado más partidos aunque bien es cierto que han jugado todos santiago área ha cumplido mucho un lateral derecho trincao ha jugado mucho bueno ramón así por supuesto que también jason murillo ha participado también me bueno caldo linea también de ángel herrera me hubiera gustado que participara más pero verdad que tiene mucha competencia y en ese centro del campo cubre la jugó también aunque como podéis ver está está de contento quiere jugar más minutos así que bueno vamos a ver cómo lo reforzamos que jugadores vendemos que jugadores fichamos me han dicho bueno pues que oje un poquito el mercado brasileño y el mercado holandés en los comentarios déjame también en comentarios si quieres todavía como vamos a tener varios vídeos todavía hasta que acabemos el mercado fichaje así que déjame en comentarios que jugadores te gustaría que ficháramos que echas de menos que te parecería que podríamos hacer para reforzar este equipo y bueno pues si puedes repetir en la victoria en la liga santandés e incluso incorporar a ver si puede ser un título más en la copa del rey o liga de campeones aunque sabemos que es complicado pero bueno por lo menos disfrutar con el granada que disfruten los cármenes que sigamos viendo este buen fútbol que estamos disfrutando y bueno pues aquí lo tenemos tenemos algunos jugadores cedidos como es el caso de Marez, de Carlos Línea, Jangel Herrera, Trincao, Carlos Fernández, Pedro Porro, Joshua Circi, Santiago Aria, Dani Ceballos, Guirí, bueno esos son los jugadores que tenemos cedidos me gustaría hacerme con los servicios de Carlos Fernández en propiedad porque creo que ha cumplido más o menos vamos a ver, ha hecho en Liga Santander ha jugado 32 partidas, ha hecho 13 goles, en la Champions League ha hecho 6 goles jugando 9 titulares pues creo que más o menos sale a un gol cada dos partidos, es una buena media para un delantero, no son números de mega crack pero la verdad es que está cumpliendo y bueno me gusta mantener más o menos los jugadores que tengan en la plantilla de inicio vale, me gusta dentro de lo que pueda mantener esos jugadores, aquí veis que tiene una prima futura opcional de 10 millones acaba contrato ahora así que tenemos que intentar ofertar por él, bueno está valorado en 15 aquí lo veis y bueno tenemos una prima de 10 millones, creo que podemos intentar hacer el fichaje, vamos a ver cómo andamos, tenemos el presupuesto de 21 millones para fichajes y 4 disponibles para el sueldo así pues, pues creo que voy a intentar ofertar por Carlos Fernández, aunque antes vamos a ver lo que hay en el mercado de fichajes, tenemos que estar atentos a todo lo que lo que podamos incorporar al equipo, bueno aquí veis a Haaland, pero bueno Haaland es prohibitivo, vamos a ver cuánto nos pide por su fichaje a ver, situación de fichaje, está solicitando 110 millones de euros, imposible para nosotros tenemos también a Kai Haver con 81 millones de euros vendí, Maredes, Marco Ayoliente, quizás, bueno, Lucas Jovic por 29 millones no es muy caro, vale no es muy caro, veis que tiene el remate 18, bueno, no es quizás el tipo delantero que andaba buscando pero no es excesivamente caro, pero la verdad es que bueno, quizás lo que tendremos que reforzar quizás más es este juego, lo veo, Calvin Stein, lo que pasa es que vamos a ver cuánto nos pide, nos pide 55 millones, aquí veis la cantidad de equipos que están detrás de este fichaje y si están detrás de este fichaje, porque realmente lo vale, vale, Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, lo más importante del mundo, Bolsa Dortmund, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham, bueno, es el jugador estrella, vamos a verlo otra vez, 22 años, puede jugarnos las dos bandas y quizás lo queremos más para que juegue en esta banda, puesto que el jugador que está jugando ahí es Dani Ceballos, no ha triunfado quizás, digamos, dentro del que ha jugado bien, que ha jugado bien, ha cumplido, pero quizás no es el jugador que ha roto, que esperábamos que marcara diferencia y bueno, pues es una de las opciones, vale, Dani Ceballos podría salir y traernos a Calvin Stein, bueno, vamos a ojear, déjame comentarles también que te parecería, aquí tenemos a otro de los jugadores que estoy convencido que como delantero presionante también triunfaría, veis la aceleración que tiene, la agilidad que tiene, Boadu, de la Z-Alma, me han dicho que ojeara la liga holandesa y ya tenemos a dos jugadores, como son Boadu y Calvin Stein, de la Z-Alma, aquí ojeado, vale, para que veáis que os hago caso en los comentarios, así que déjame en comentarios que es lo que te gustaría que fuéramos haciendo para que, bueno, pues poco a poco estuviera el equipo más reforzado. Aquí vemos otro de los jugadores interesantes, Lobozka, el exjugador del Z de Vigo, está transferido por 8 millones, me parece un precio de mercado muy, muy interesante, un jugador que nos podría dar, pues, garantía, todo dependería también de, bueno, los de los jugadores que salieran, acabaran saliendo del equipo, un central que también puede ser un jugador muy interesante, aquí lo tenéis, este jugador estuvo en el Sevilla, si no me equivoco, es que ahora está en el Salzburgo, efectivamente estuvo en la temporada en el Sevilla, veis que es un central bastante rápido, 15 en aceleración, bueno, pues, Luke de Jong, del Sevilla, como hombre objetivo, no estaría mal, eh, es un jugador que tiene un encabeceo, alcance de salto, un remate, ¿cuántos nos piden por él? 5-25, eh, 20-20 años ya, eso también nos resta un poquito, caso del chileno, de Alexis Sánchez, ya tiene el físico, empieza a bajar, ya sabéis que llevamos dos temporadas, esta sería la tercera temporada ya, empezaría a bajar un poco el físico, así que, bueno, pues, no, no es el Brillen Bolo, este es un jugador, es un clásico, seguro que los que habéis jugado mucho al FM20, bueno, el FM20 no, al Football Manager de anteriores temporadas, seguro que habéis jugado una vez con Brillen Bolo, no sé si fue hace 3-4 temporadas que Brillen Bolo fue un jugador que se salió completamente, estuvo en el Salke, si no me equivoco, y también es un jugador interesante, yo he enseñado a estos jugadores para que lo podáis ver, tenemos por aquí a Cavani, Edison Cavani, eh, a ver, a Cavani, a Cavani, vemos el precio que tiene, o sea, el suelo que tiene, son casi 13 millones, aunque podríamos sacarlo gratis, estoy convencido que incluso el Madrid pagaría parte de su sueldo, pero creo que no es el tipo de jugador que nos interesaría, porque a Cavani lo debía salir más como delantero presionante y como hombre objetivo, no es un jugador que tenga, eh, digamos, la fuerza necesaria, tiene 12 de fuerza, no es el hombre objetivo que necesitaríamos, y, bueno, pues, el físico va a empezar a caer, tiene 34 años, quizás durante la temporada baje bastante, así que, no sé, de momento creo que no voy a ofertar por Cavani, a pesar de que es un jugador que en la realidad, pues me encanta, ¿vale? el uruguayo, aquí tenemos otro jugador, eh, esta línea, hacia izquierdo, Carles Pérez, Carles Pérez, pero bueno, que no haya terminado de flotar, como debería, en el juego club Barcelona, ha vuelto de la cesión que tuvo en la Roma, Carles Pérez, 3,8 millones, a Tito, para reforzarse no estaría mal, tampoco, ya sabéis que esta es la posición que tenemos quizás más, más débil quizás, la de extremo izquierdo, la punta de ataque, Vitinho, eh, bueno, el jugador del Mónaco, que podría jugar en las dos bandas, yo os enseño varias opciones, y ahora me va diciendo Fernando Pacheco, Fernando Pacheco, si me parecería que podría ser un jugador para ficharlo, ¿por qué? porque confío mucho en Ruiz Silva, pero hemos tenido una, una lesión durante la temporada, que finalmente, la hemos solventado, el portero suplente, pues, nos ha cumplido, pero, sí que hemos pasado un par de partidos, hasta que al final, ha acabado haciéndose con, con la portería, con un poco de, de seguridad, y sin necesidad, tenemos quizás un portero suplente, de garantía, y vemos Fernando Pacheco, que está transferido por 4,6, por ahora, creo que Fernando Pacheco, podría ser uno de los jugadores, que, ofertáramos, eh, para reforzar esa portería, es verdad que, serían 4,6, está valorado en 6 millones, no tenemos tampoco un presupuesto, excesivamente alto, pero bueno, eh, todavía veis que tenemos 21 millones, aunque, creo que 10 nos lo vamos a gastar, en, en traer a, al jugador que ya tenemos, que no es ni más ni menos, que, que Carlos Fernández, ¿vale? en Ronaldo, vamos a ver Ronaldo aquí, ¿quién es Ronaldo? este Brasilinio, que nos han dicho de mercado, que hagamos la liga Brasilinia, también voy a hacer caso, por supuesto, a todo lo que me digáis, hago caso, porque, eh, me gusta que participéis en, en, en la comunidad de, de JC Manager, la comunidad de, de habla hispana, más importante de, de Fútbol Manager, por lo menos eso es lo que pretendo, que, que sea una comunidad gigantesca, yo no tengo, eh, ningún problema con ninguno de los, de los que suben vídeos, a YouTube de, de Fútbol Manager, los sigo a todos, la verdad, eh, Regista13, parece un, un, uno de los mejores, la verdad, eh, también, por ejemplo, FedePran, eh, bueno, la verdad es que hay muchos, Ivespino incluso, eh, hay muchos, eh, de los que suben vídeos, que, los estoy siguiendo, Alex, por ejemplo, eh, no sé, hay muchos, incluso en la comunidad de, de, Jdl, ¿vale? Es una comunidad de, de habla hispana, Jdl, el gran Jdl, que ya no está, mentalmente, eh, pero bueno, que la comunidad continúa, y, 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 siguen, siguen subiendo muchos vídeos, y, y muchos de ellos, pues los veo, y, bueno, pues, eh, me gusta, me gusta enterarme de, de la nueva, eh, videos que van subiendo, ¿vale? Así que, pues yo no tengo problema con nadie, lo recomiendo a todos, todos los podéis ver, y lo que es interesante, es que crezca la comunidad de Fútbol Manager, eso es lo que haremos todos, en habla hispana, ya sabéis que no, no es excesivamente grande, y bueno, pues yo lo que quiero es que crezca. Bueno, esos son la, los jugadores, voy a ojear a este, a este, Leandro Paredes, está, transferido por 41, lo ojeamos, porque, bueno, alguna cesión, incluso, Marco Llorente, 24 millones, eh, Luca Jovi, Mark Domeney, vamos a ver, bueno, pues, Wadu, Lusou, al lateral, bueno, pues, vamos a ver cuando nos piden, bueno, 11,5, no es el tipo de lateral que quería, pero bueno, lo vamos a poner también ahí, Nacho ya, estaría excesivamente mayor, para ficharlo nosotros, 31 años, aunque tiene buena aceleración todavía, podría cumplir, Pablo Marí, vamos a volver a ojear, a ver cuando nos piden, Pablo Marí, así a 8,75, tiene buen remate de cabeza, Pablo Marí, si no me recuerdo mal, un salto, efectivamente, alcance de salto y cabeceo, muy bueno, Javier Martínez, bueno, ya en aceleración, veis que ya ha bajado bastante, velocidad bastante, no sería el tipo de jugador que nos interesaría, ya les he quedado a algunos de estos jugadores, pero los voy a oberdar, porque son los jugadores que, os me gustaría que, tuvierais más en cuenta, ¿vale? Vamos a ver, si no me equivoco, ninguno de ellos, bueno, ya si podéis ver a otros de los que no están puestos, incluso aquí, pero si os llama la atención alguno, pues me lo dejáis, ¿vale? en comentarios, y Fernando Pacheco, ¿vale? estos son jugadores muy interesantes, vamos a pedir el informe de la lista, y ojearlo, vale, están todos ojeados, vale, ya están todos ojeados, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿qué tenemos en plantilla? ¿qué podemos hacer para deshacernos? vemos que está siguiendo a Domingo Duarte, a el Arsenal y el Oporto, pero Domingo Duarte se tiene que dar, sí o sí, es nuestro capitán, ha jugado muy bien, está valorando 41 millones, ojo, hombre, si echara una oferta estratosférica, pero la verdad es que me gustaría que Domingo Duarte acabara la serie con nosotros, ya veis que ha cumplido, bien, ha dejado buena sensación, 1,90 de altura, todavía 26 años, no es necesariamente mayor, tiene buena edad, y bueno, pues no está cumpliendo ante la defensa central derecho, como izquierda, aunque nos estamos diciendo más en la defensa central derecho, es nuestro capitán, lo fichó la temporada pasada, en la primera temporada, que lo tuvimos nosotros a estas órdenes, por 3 millones de euros, pero nada, procedente del Sporting de Portugal, y la verdad que las dos temporadas ha cumplido, ya veis, 7,09 y 7,16, de media, ha cumplido bien, quien más, Alec García, este lo sigue el Valencia ahora mismo, es un jugador que, bueno, está valorando 29,5 millones, sabéis que tenemos a Rafinha Alcántara, que podría jugar también aquí, es una de las opciones que ya habéis visto, la media que tiene, 7,48, vamos a verlo aquí, 7,48 y media, ha dado 7 asistencias, 3 goles, 3 veces mejor jugador del partido, en 31 partidos, o sea que, bueno, ha venido libre, y lo podríamos sacar, más de 30 millones de euros por él, o sea, si llega en una oferta, estratosférica, no lo pensaríamos, pero, la verdad es que, fijaros lo que está cobrando ahora mismo, cualquier jugador que queramos fichar, que nos dé este rendimiento, nos costaría mucho más de sueldo, así que, bueno, pues, tenemos a Leic García, de momento está funcionando bien el equipo, no tenemos prisa, por si llega alguna oferta, Jason Murillo, vemos que está preocupado, porque lo tuvo que dejar fuera, por el problema de, de extracomunitario, en la, en la Champions League, vale, la inscripción, ya sabéis que, que tiene unas limitaciones, vino en el mercado de diciembre, y no podíamos ficharlo, no podíamos ficharlo, no podíamos incorporarlo, a la inscripción, vale, entonces, bueno, pues, habéis visto que, bueno, pues, lo que, lo que ha dado ahora mismo de sí, bueno, pues, más o menos una medida decente, en 10 partidas, jugó varios partidos de suplente, etcétera, bueno, pues, 6,0, 6,29, de momento tampoco tenemos prisa, de deshacernos de, cara de línea, bueno, pues, le estamos pagando por, por, un sueldo, normal, es decir, no es excesivamente alto, 1,25, y habéis visto que la media que tiene, pues, es bastante buena, también, 7,23, en 14 partidos, o sea, que tampoco tenemos prisa, en deshacernos de, de alinear, ni de Jangel Herrera, bueno, pues, también, si tenemos que dejar a alguien salir, pues, dejaríamos a alguien salir, pero, en principio, Darby Machi se tiene que dar, sí o sí, ya sabéis, el máximo gole de la liga, por menos en nuestra parte, 28 goles en 34 partidos, 7,42 de media, bueno, pues, con estos números, la verdad es que no podemos dejar, que se nos escape Darby, es bueno de Darby Machi, palo más feo, lateral derecho, ha jugado bastante bien, vamos a verlo, 7,05, tampoco me gustaría que saliera, en principio, creo que es un jugador interesante, salvo que llegara a algo, en la lateral derecho, excesivamente importante, y cerrar la puerta, palo más feo, quiero que siga, tenemos trincao, que Bézco no para de subir, entonces, bueno, con 21 años, lo vamos a dejar, de un momento, creo yo, en la plantilla, Francisco trincao, que bueno, que ha jugado, más o menos bien, ya veis aquí, 7,05, 25 partidos, muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? bueno, Carlos Fernández, vamos a intentar ofertar por el chavale, vamos a ver, información del fichaje, vamos a hacer, la oferta, ¿no? vale, tenemos 10 millones de, para quedarnos con este jugador, bueno, pues, vamos a ofrecer las condiciones, pero antes, eso sí, esto, siempre os lo recomiendo, que lo hagáis, que es bloqueéis, ¿vale? porque si no, en la primera oferta, te pueden clavar una de estas, ¿vale? el porcentaje de la próxima venta, o de, del beneficio, así pues, ofertamos, y finalizamos, por ahí, bueno, pues estamos haciendo uno de los fichajes, sería Carlos Fernández, aquí está, el jugador que viene, del Sevilla, en esta ocasión, en Sevilla, dos templadas lo hemos tenido, y bueno, pues, puede quedarse, Jorge Merez, ha jugado bien, 7,01, y aquí tenemos uno de los jugadores, que quizás pueda salir, que es Carlos Neva, ¿vale? Veis que, que está contento, porque, Cucurela quiere jugar más, y no ha jugado suficiente, pero veis lo que ha jugado, ahora mismo con nosotros, ha jugado poquito, la media no ha sido excesivamente alta, tiene 12 millones de valoración, y sí que creo que podríamos, vamos a ver cuánto nos queda de contrato, nos queda todavía varios años, ofrecer equipos, ¿no? Si queremos aumentar el presupuesto de fichajes, creo que, que podríamos ponerlo en venta, a Carlos Fernández, Pedro Porro, vamos a ver, no está mal, como solución, como, bueno, si llega alguien, espectacular en otra, de hecho, pues podríamos romper, el acuerdo, tenemos a Santiago Arias, por aquí, Neuén Pérez, en principio se va a quedar, sí o sí, ha jugado bien, así como maravilla, cuando lo fichamos, 7,04, muy bien, 15 partidos, ha cumplido muy bien, yo soy Cirfi, que sigue subiendo, veis ya el alcance es alto, es un 18, equilibrio 16, bien, tendría que reforzar un poquito el cabeceo, y con lo que nos cuesta su, su ficha, pues la verdad es que tampoco podemos traer a gran cosa, siempre hay que tener equilibrio entre jugadores titulares, jugadores suplentes, mirad la, los sueldos que tienen, y tampoco, bueno, pues como jugador suplente, en principio tampoco podemos tener a un jugador que nos cobre 8 millones de euros, siendo granada, así que, tenemos que más o menos mantenernos, bueno, Adrià Pedrosa que también está contento, porque Cucurela en principio, pues, podría salir, Adrià Pedrosa ha jugado excelentemente bien, aquí lo veis, 3 asistencias además, 23 años, sigue subiendo, Adrià Pedrosa, y va a mantenerse, Cucurela, más Cucurela, bueno, pues, ha jugado bien, y es un jugador que en la realidad me gusta mucho, pero, bueno, él quiere jugar más, y tampoco podemos ofrecer mucho más de lo que está jugando, de momento Adrià Pedrosa es el titular, así que, puede ser el que sea de los que salga, ¿vale? Ramón Aziz, me gustaría que se quedara, aunque veis que está siguiendo el Milán y el Nápoles, ¿vale? Tiene una valoración de 9,25 millones, tenis genial, y ofrecer jugador, nuevo contrato, podríamos ofrecerle un nuevo contrato, o, plantearnos la venta, ¿qué hacemos con Ramón Aziz? Déjamelo en comentarios también, bueno, Santiago Aria, acaba contrato, si no me equivoco, ha jugado bastante bien, la verdad, Santiago Aria, 7,04, ha dado 7 asistencias en 22 partidos, lo que está muy bien, podríamos plantearnos, ampliar la cesión, vamos a hacer, una oferta, para que se ampliara la cesión, un año más, ¿vale? fin de temporada, prima o futura opcional, la cesión no puede ser finalizada, esto lo vamos a quitar, por si no me interesa, ¿vale? Puede ser repescado, se lo voy a quitar también, y vamos a dejarlo, a ver, a ver, bajamos un poquito aquí, y ofertamos ahí por, por Santiago Aria, ¿vale? A ver lo que quiere, Dani Ceballos, aquí os digo, que claro, estamos pagándole un sueldo, que para el Granada, es bastante alto, son 3,99, aunque fíjole al sueldo, está ganando en el Real Madrid, es decir, este jugador, no podríamos tener tampoco, lo que he comprado, de momento, tenemos otro año más de contrato, bueno, en principio, pues se va a quedar, pero si, si tenemos que ajustar mucho, los sueldos, pues bueno, Dani Ceballos, a pesar de, de haber cumplido, creo que ha hecho, 6 goles, ha hecho 6 asistencias, pero son 6,93, tampoco es, espectacular, para el sueldo, que ya veis, que es muy por encima, de lo que estamos pagando, en el resto de jugadores, así que bueno, pues, si se marcha, pues tampoco, pasaría excesivamente, nada de momento, por lo menos, lo que, lo que nos ha planteado, la primera temporada, aquí tenemos otro delantero, Guiri, como delantero presionante, está funcionando bien, la verdad, pero, ha jugado menos de lo que se merecía, la verdad, aquí lo veis, 7,03, 3 goles, 9 partidos, pero quizás, ha sido, pues un poco, pues, no podía, no podía ser, de los que más jugaran, porque teníamos que derrotar, entre, sobre todo, 3 hombres de arriba, que teníamos, Fede Vico, creo que se va a quedar, porque, ha sido el máximo asistente, de la liga, 16 asistencias, la primera temporada, también otra 16 asistencias, es decir, un jugador que da mucha asistencia, de gol, y, y tiene que quedarse, en este Granada, y además, ya os he dicho, que me gustaría, que se quedaran, pues, algunos de los pilares, del equipo, Ruiz Silva, ha jugado muy bien, tuvo una lesión, ha encajado 27 goles, en 29 partidos, una media, inferior a un gol, por partido, y bueno, pues la verdad, es que también se va a quedar, Ruiz Silva, tiene que ser el capitán, la verdad, porque ha jugado, muchas temporadas, debería ser el capitán, pero bueno, en fin, de momento está jugando, como capitán, tenemos a, Domingo Duarte, vale, aquí tenemos a, Joe Costa, ha jugado, unos cuantos partidos, la verdad, ha jugado bien, ha encajado 8 goles, 9 partidos, pero sí que ha transmitido, más en seguridad, que, Ruiz Silva, en portería, entonces, podríamos dejarlo, plantearnos dejarlo, pero quizás, como tercer portero, cobra muy poquito, como tercer portero, en la plantilla, no estaría mal, tampoco dejarnos, a Joe Costa, y bueno, aquí tenemos a un jugador, de la cantera, Gregorio Rubio, que en principio, saldrá cedido, seguramente, en busca de más minutos, eso es todo, por ahí, bueno, eso es todo, lo que tenemos por ahí, tenemos el Granada B, que también os lo voy a enseñar, vale, para que lo podáis ver, y veis como, como va por aquí, Granada B, finalmente se quedó, otra temporada más, en segunda división, la Liga Smart Bank, aquí la tenéis, y bueno, pues tenemos a jugadores, que hay que tenerlo en cuenta, que jugadores, bueno, Diego Alonso, aquí por ejemplo, este delantero, Diego Alonso, bueno, 17 años, que te parece, 17 años, con 16 en regate, centro 16, fíjate la media que ha tenido, vamos a entrar aquí, y vemos que ha hecho 11 goles, ha dado 6 existencias, bueno, pues 7,43 de media, 17 partidos, con 17 años, muy buena media, podríamos utilizarlo, como delantero presionante, tiene buena aceleración, agilidad, me plantearía, con esa agresividad, también utilizarlo, como delantero presionante, no sea hombre objetivo, está claro, aunque bueno, veis que tiene un 89 de altura, y alcance es alto a 15, pero quizás como hombre objetivo, bueno, ahora una emergencia, nos podría servir, pero no veo un cabeceo importante, bueno, la fuerza de son 7, nos faltaría, sobre todo en fuerza, que aumentara mucho, es decir, lo veo más como delantero presionante, dentro de nuestra táctica, tenemos a Rodri, este centro campista, este es de defensa central, que lo fichamos de la cultura leonesa, que lo hemos convertido, para convertirlo en canterano, va a esta otra temporada más, con nosotros, y bueno, pues Álvaro, por aquí, en fin, bueno, pues, lo que tenemos por aquí, quizás, cayó a Emerson, pero, tampoco lo veo, para la primera plantilla, para los objetivos, que tenemos quizás, así que bueno, pues, el salido de Diego Alonso, quizás, no, no tengamos ningún jugador más, que nos podamos contar con él, Diego Alonso, si quizás, lo mandamos a la primera, plantilla, ¿vale? Quizás, ocupe el puesto de, de Giri, jugar con esos minutos, unos cuantos partidos, aunque, está para ser titular, en alguna plantilla, de, los que estén peleando, quizás, en segunda división, por el ascenso, o, el descenso, en primera división, es decir, más o menos, por ahí, creo que, cada su nivel, bueno, pues, nada más, eso es, lo que tenemos en plantilla, los jugadores, que vamos a seguir, que vamos a intentar, fichar, vamos a ver si, nos hacemos con Carlos Fernández, veis que nos está pidiendo, ya un sueldo, ya más, más importante, vamos a comenzar, las negociaciones, jugador de plantilla, y vamos a negociar, con él, a ver si conseguimos, rebajar esto, un poquito, nos está pidiendo bastante, la verdad, la cláusula, vamos a intentar subir, la 80, 80 millones, y esto, a ver si podemos, bajarle algo, está en 3,29, vamos a ver, si podemos ponerlo, por aquí, y esto, ahí, vamos a ver, si conseguimos, bajarle algo, venga, si quieres, te añadimos una prima, por ser el máximo goleado, de la división, si llegas a ser el máximo goleado, de la división, pues venga, 450 mil, vale, se lo pagaría encantado, si lo fuera, vale, bueno, pues ahí vemos, que intentan subir, otra vez un poquito más, esto se lo vamos a quitar, el aumento del sueldo anual, hay que quitárselo, no quiero que, se aumente ese sueldo, voy a bajar un poquito, por aquí, mi intención es bajar, de los, por ahí, más o menos, venga, a ver si bajamos, de los 3 millones, y cerramos el acuerdo, efectivamente, bueno, pues cerramos el acuerdo, Carlos Fernández, que va a llegar, a la próxima temporada, a nuestro equipo, vemos por aquí, ofertas ya, que empiezan a llegar, por Carlos Neva, le voy a dar, por aquí, a ver si, si conseguimos venderlo, por más millones, vamos a ver, a ver si en 15, nada, pues, venga, y en plazo, nos da, vamos a ver si, tampoco, 2 y medio, venga, no, nos da 9, 250, voy a rechazar esta oferta, quiero aumentar esto más, nada, cancelan, y bueno, el resto, me parece a mí, que lo va a cancelar, o lo vamos a cancelar nosotros, bueno, pues de momento, pues Carlos Neva, no, no va a, salir de momento, aunque bueno, ofertaremos de nuevo, a Carlos Neva, aquí está, fichaje, ofrecer equipo, nuevo, ofrecer club, bueno, pues, nada más, antes de esto, vamos a ver, tenemos por aquí más ofertas, pero no, no va a aumentar mucho más, bueno, pues simplemente, voy a dejarlo por aquí, vale, déjame en comentarios, qué te ha parecido, cómo va encaminado a los mercados de fichajes, qué te gustaría que ficháramos, y ya, vamos a arrancar con el Este Granada, en la tercera temporada, a ver si conseguimos volver a ser campeones, ganar por segunda temporada la liga, que sería un éxito, déjame tu like, tu comentario, y tu suscripción, venga, continuamos con Jotas de Manager, nos vemos en la próxima, adiós, gracias por ver el vídeo, y no olvides dejar tu comentario, una casita de comentarios, esperamos saber tu opinión, suscribirte a nuestro canal, si es que aún no lo has hecho, y activar la campanita, para estar informado sobre todos los vídeos, que vamos subiendo diariamente, te esperamos en los próximos,